Adultos de todas las edades pueden hacer parte de esta categoría que busca que las personas se ejerciten desde la práctica del fútbol en el Club BCA. Sí, una oportunidad muy especial para las personas que de alguna u otra manera tienen el deseo de volver a reactivarse físicamente y aquí la escuela les abre las puertas para que puedan empezar a practicar el deporte y a divertirse un poco. El Club Deportivo BCA con esta iniciativa reafirma su compromiso con el deporte en la ciudad, abriendo espacios para personas de todas las edades. Sí, la intención es que mediante el fútbol puedan tener la oportunidad de tener actividades físicas, así mejorar el mejoramiento de la salud, el aporte, todos los aportes positivos que esto tiene para la vida de cada uno de nosotros, así que es una puerta bien especial que hoy se le abre a cada una de esas personas. Lunes, miércoles y viernes son los días en los que se desarrollan estas prácticas deportivas en la cancha de fútbol del Barrio Primero de Mayo. Claro, a todas las personas que deseen acceder a esta convocatoria, los días de entrenamiento son los días lunes a las 5 y media de la tarde, miércoles y viernes a las 5 en punto, así que deseamos que todos puedan participar y disfrutar de esto tan hermoso que es el fútbol. Ropa cómoda y mucha disposición es lo principal que deben tener las personas que deseen practicar el fútbol en el Club Deportivo BCA FC. Ropa cómoda y mucha disposición es lo principal que debe tener las personas que deseen practicar el fútbol en el Club Deportivo BCA FC.